Lente Regional, noticias y opinión. La Marimba. Don Carlos Ocoró, bienvenido a Lente Regional. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, un saludo especial para Lente Regional y decirle a la población caqueteña que hoy estamos culminando el taller de música del Pacífico desde La Marimba. Y es un taller en alianza del Banco de la Agencia Cultural, del Banco de la República, la Fundación Aproca, la Fundación Funamú y la Sala Araracuara, nuestro amigo Fabián. Con esto hemos querido que la gente caqueteña participe y conozca un poco de la música del Pacífico y que se enriquezca de esta música y que eso les permite ampliar sus conocimientos sobre muchas regiones de Colombia y dinamizar, aprender y conocer un poco más de nuestra cultura. Afroca es precisamente una asociación del departamento del Caquetá, de esos colores hermosos que tiene también en representación aquí en nuestra tierra. Sí, la Fundación Afroca lleva 12 años en el departamento del Caquetá y nosotros venimos dinamizando estos procesos culturales. Producto de eso han nacido estos talleres, hay un grupo, una banda en el departamento del Caquetá que se llama Afroban, que vienen alegrando los hogares caqueteños y también venimos realizando desde hace 5 años el Festival Folclórico Afrocaqueteño. Esperamos que este año para el mes de noviembre o diciembre vamos a realizar nuevamente el festival. Bueno, estaremos atentos, don Carlos Socoró, a esta información cultural que también viene para los próximos meses. De otra parte, está con nosotros acá el fundador, el director, el chacho también de la Sala de Aracuadras. Cristian, lo digo así también por la confianza que se tiene y además por ese trabajo tan bonito que ha venido realizando en la parte cultural. Cristian, bienvenido. Bueno, un cordial saludo para quienes están conectados ahí en la ente regional y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y contarles pues que ese es el resultado de un año de trabajo que se han venido haciendo, talleres, presentaciones, espectáculos y sobre todo de la confianza y la camaradería que se ha generado en esta ocasión. El Banco de la República, de la oficina de Florencia Confío en Nosotros, Carlos Socoró desde Afrocaq, Funamú, la Fundación Cultural Curipucusca también nos unimos. Es importante cómo se han venido tejiendo estos caminos, cómo se han venido tejiendo estas rutas y bueno, sobre todo el agradecimiento a los maestros, a los artistas que también confían en el departamento del Caquetá para venir a compartir toda su sabiduría, toda su experiencia y pues hacer la invitación también para quienes no, digamos, no se dieron cuenta, el taller pues siguen, siguen talleres y también invitar a las diferentes instituciones gubernamentales, a las diferentes instituciones de educación formal y no formal para que participen de estos talleres y cada vez seamos más y que el Caquetá siga brillando, que el Caquetá siga visibilizándose como un escenario amazónico para el arte y la cultura. Que sigan las redes sociales para que estén atento. Bueno, invitarlos también para que nos sigan ahí en Facebook y en Instagram, Festival Internacional de las Artes Minga, porque lo que se viene es arte y cultura y lo que se viene es Vamos a Vivir Sabroso. Por favor, usted sea, sí señor, sea usted el que presenta también a nuestro invitado aquí. ¿Un invitado o no, señor? Bueno, es un invitado que ha sido todo una gran alegría poder contar con el sí de él ya en versiones anteriores ha estado, creo que es la segunda vez que está el maestro Enrique Riascos, Quique Riascos, conocido como el maestro de maestros de la marimba, así que pues muy agradecidos por esa confianza y bueno, pues que sea él quien les cuente cómo ha sido su impresión acá en Caquetá. Bueno, pues maestro Quique, bienvenido entonces al Ente Regional también y vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta experiencia, de este taller con todas esas personas que han estado aquí presentes. Bueno, un saludo especial a la gente del Ente Regional, soy Quique Riascos, marimbero de la agrupación Herencia de Timbiquí. Me vine desde Cali, desde Cali hasta Florencia, que aquí está la segunda vez, gracias por esa hospitalidad. Hemos trabajado unos talleres de música del Pacífico desde la marimba, toda su esencia. Recordemos que la música del Pacífico tiene en su literatura, relata esa vivencia costumbrista, religiosa y la música va acompañando esos cantos. Trabajamos 16 horas intensas, gracias al apoyo de toda la gente que vino, que estuvo atenta y me llevo un mensaje importante y es que la gente dice, hey, ahora sí voy al Petronio y voy a entender qué es lo que pasa, por qué cantan así, por qué bailan así y a la final eso era el mensaje y el propósito de este taller. Definitivamente lo que se resalta en este tipo de música son las raíces de las tierras, de las regiones de nuestro país. Claro, porque reconocer de dónde somos, de dónde venimos nos hace grandes y cuando uno conoce, uno ama y vivimos en paz todos, totalmente. La cultura de Colombia, la del Pacífico, la del Caribe, la de la Andina, la de los llanos, todas, todas nos hace grandes. Entonces el mensaje es claro, hay que potencializar todas las culturas. Indudablemente hay unas que las han potencializado, las han apoyado mucho más. Ya es el tiempo de la música del Pacífico y por eso estoy aquí. Maestro Quique, ¿volverá por acá a estas tierras de Caqueteño? Bueno, ¿cómo es que? El que golpea primero golpea dos veces y ya está la segunda vez y se han tejido grandes amistades aquí con Carlos de Afrocat y toda la gente de acá, el parche de Afroban, etcétera. O sea, yo creo que estoy con ganas de seguir viniendo. La agenda siempre tengo tiempo, pero me la ocupan a cada rato. Sin embargo, espero volver pronto por acá y que sigamos compartiendo. ¿Qué es lo mágico de la marimba? ¿Qué es esa vaina ahí como que atrapa tanto? Bueno, la marimba embruja, la marimba enamora y eso tiene que ver mucho con sus sonidos selváticos. Viene de la palma, del chontaduro y la amplificación son los tubos de guadua y la guadua se alimenta del agua. Entonces, por ahí hay un romance, hay una mística. Entonces, la marimba permite que usted pueda poner a llorar los sentimientos de la gente, pueda poner a enamorar a la gente. Hay de todo por ahí con la marimba. Maestro Quique, muchas gracias por estar con nosotros en Linta Regional. Hombre, muchas gracias por la invitación. Espero que la gente le haya gustado y volver por acá. ¿Por qué no? Bueno, ahí está entonces, es Quique Riazgos, el rey de la marimba. Ha estado entonces presente también en este taller gratuito, aquí en la Sala de Artes Araracuara, un trabajo bien bonito en sinergia con diferentes entidades, el Banco de la República, la Fundación Funamu y bueno, todas estas instituciones o fundaciones que han estado presentes también en el marco de estas actividades culturales. Muchas gracias por estar con nosotros, con la cámara de Leonardo Díaz. Esta es una información de Andrés Elías Cuellar para Linta Regional. Noticias y Opinión. Ya están abiertas las puertas de La Mayor, el mayor distribuidor de productos que usted necesita. Venga y visítenos. Estamos en el Barrio Versalles La Mayor, con todo, todo lo que usted necesita. Ropa, calzado, piñatería, ferretería, productos del hogar, cristalería, juguetería. Está absolutamente todo en La Mayor. Más variedad, menos precios. La Mayor llegó para quedarse. Parqué tranquilo su vehículo y sin afanes. La Mayor, Barrio Versalles, ya te está esperando.